El horóscopo. Tendencia a tomar la decisión equivocada y a lamentarlo luego. Procura, antes de comprometerte, aplazar esa decisión. Los solitarios del signo harán una vida social más que activa y encontrarán mucha gente dispuesta a compartir buenos momentos. Tendrás nuevas propuestas profesionales que te pueden significar una oportunidad de mejora y consolidación económica. Horóscopográfico. Mini horóscopo. Horóscopográfico de los aspectos claves de tu vida, para el día de hoy. Igual a estado de ánimo. Igual a amor. Igual a dinero. Consejo del día. No asumas actitudes que luego puedes llegar a lamentar. Siempre conviene aclarar las cuestiones y no quedarse con la duda. Let's blockades. ¿Guay? Gracias por ver el video.